¡Muy buenas chavales y bienvenidos al capítulo número 12 del modo carrera de Rolso! En esta ocasión vamos a continuar aquí en SmackDown Live en la cuarta semana de mayo y recordar que en el anterior vídeo hicimos una promo pidiendo una serie de cosas que esperamos recibir en las próximas semanas. También luchamos contra Tyler Dylinger que perdimos y luchamos contra Tyler Breeze que ganamos. Vamos a hablar con Bodalas. Déjame que te dé un consejo, mantén la vista en el objetivo. Los fans son fáciles de complacer, la dirección no tanto. La dirección puede decir tu carrera pero los fans deciden tu vida. Muy bien Bodalas, así vas tú. Como veis he vuelto a cambiar los atuendos, he hecho esta camiseta de Rolso Team, ¿vale? Para ver si conseguimos vender camisetas y nos sacamos unos puntitos, ¿no? Que hablando de eso, muchas me pedís que suba un vídeo de cómo ganar puntos porque este año cuesta mucho, ¿vale? Y estoy investigando maneras pero es que cuesta, cuesta igual, así que cuando tenga la más idónea la subiré al canal, ¿vale? He hecho dos camisetas, he hecho esta, ¿vale? Con Rolso Team y otra con Rolso Silla, ¿vale? En vez de un puño sale una silla, así que bueno, iremos variando. No voy a hablar con Daniel Bryan porque siempre me dice lo mismo, así que vamos directamente a luchar. Y vamos a hablar con Todd Malin a ver qué nos tiene que decir. El público está agitado esta noche, mejor darles un buen espectáculo. Vale, toca ganar el combate, vamos a ver en la pizarra contra quién nos toca. Contra Tyler Breeze otra vez. Vale, pues repetimos combate, chicos. Vamos a intentar ganar de nuevo esta semana también. He cambiado la entrada, chicos. He quitado la plantilla de Daniel Bryan porque ese pequeño vínculo que teníamos, pues como que hemos dejado tener esa relación, ¿vale? Y la he cambiado por una más genérica, ¿vale? Una que no sabe ningún luchador y demás. Y nada, chicos, era un poco para enseñar. ¿Vale, chavales? Así que vamos a darle paso ya a la entrada de Tyler Breeze, que tengo ganas de luchar, por supuesto que sí. Ahí tenemos la entrada de Tyler Breeze, que la verdad es chulísima. Vamos a ver solo un trocito porque ya os digo, tengo ganas de volverlo a tirar contra la lona, ya que según nos comentó Gallagher, estuvo hablando mal de nosotros a las espaldas. Así que no te hagas tantos selfies, compañero. Y concéntate para el combate porque lo vas a necesitar. Venga, va, vamos a dar comienzo. Vamos a debutar con esta camiseta del Rollsotin, ¿vale? De todos vosotros. Y vengamos allá. Uy, muchos me enviáis fotos de que me encontráis en los pasillos de vuestro backstage del modo carrera. No sé si cuando actualizo los atuendos ahí también se cambian. Creo que no. Creo que no. La verdad que ni idea. Y ojo porque se nos ha puesto el muñeco en negativo, ¿eh? No podemos ahora invertirle de ninguna manera a Tyler Breeze. Así que tiene un poco de vía libre para palizarnos, la verdad. Madre mía, ya ves. Lo está aprovechando el maldito. Joder. ¿En serio tampoco lo hemos invertido? Ah, vale, era hora. Pues... Toma Super Power Bomb desde lo alto. Y ahora es el que no puede invertir. Hay que darle con todo y más. Madre mía, ha quedado chulo, ¿eh? La inversión desde arriba. Ha quedado muy chulo. La camiseta me mola, ¿eh? La verdad. Lo tengo que decir. Vamos, no me lo inviertas, por favor, Tyler. Vale, vale, vale. Chicos, nos recuperamos un poco. Aunque sigue estando bastante por encima de él, ¿eh? Oh, mierda. Mierda, mierda. ¿Va a saltar? No había agüita, compañero. No te está saliendo bien, ¿eh? Cada vez que te subes a la cuerda. Venga, a ver si le damos. Bien, le conseguimos dar. Vale. A ver si sale bien la cosa. Sí, creo que sí. Suplex para adentro. Ahí está. Bien, bien, bien. Va, chavales. Lo estamos haciendo guay. ¡Oh, mierda! Estuvo muy rápido ahí él, ¿eh? ¡Mierda! Tengo que mejorar las inversiones porque en leyenda con el modo carrera cuesta, ¿eh? Cuesta bastante. Pero bueno, supongo que será ir cogiéndole práctica poco a poco porque ya os digo con los luchadores normales de la WWE no me cuesta tanto ni mucho menos. Se nota un montón, la verdad. Pero bueno, ya es la gracia un poco, ¿no? De que al principio... Ahí está. Notemos esa diferencia. Si no, qué gracia tendría, ¿eh, chavales? Venga, levanta, Tyler. No te me acomodes en la lona. ¡Wow! Esta llave me encanta, ¿eh? Esta llave es brutal. La verdad, es brutal. Vale, tenemos movimiento personal. Eso es bueno. Eso es bueno. Oh, fuck. Bien. Oh, había quedado precioso, tío. Y me lo hace él. Qué injusto, ¿eh? Bien. Bien. Qué injusto era, ¿eh? Porque había quedado precioso. Mira que se me va el comeback. Vale. Bien, bien. Ahora podemos remontar un poquito ese pequeño fallo. ¿Vale? Machetazo para Tibris. Vamos a ver si a la segunda va la vencida. No quiero buscar la tercera. ¡Ja, ja! Bien. Esta sí que se la aplicamos. Este combo de suplex. Ahí está. El primero. El segundo. Y vamos a buscar este German suplex. Lo mandamos un poquito a volar. Y vamos a probar el remate, chicos. Y se lo aplicamos. Tenemos el combate en nuestras manos. Nos lo esquiva también. ¡Madre mía! Eso sí que lo veo injusto, ¿eh? Cuando la máquina le da por invertirte tantas cosas seguidas. De verdad que creo que es algo injusto, ¿eh? Porque ahora... Ahora... Fijaos. Fijaos. Ya está, ¿eh? Ya hemos perdido. Ya hemos perdido sin tener ninguna... Ninguna oportunidad, ¿eh? Porque me he invertido un movimiento personal y me he invertido un remate. Y yo me pregunto ¿qué hago contra eso? ¿Qué hago contra eso, chicos? ¿Qué hago contra eso? Bien. Vamos, joder. Hostia puta. Date la vuelta. Me cago en la leche. Venga, va. Dirty ditch. Y, tío, no me inviertas el remate ahora, ¿eh? Si no ya... Si no ya... Desesperación. Bien. Vale, chicos. Neutralizer. De Rolso. Toma esa Tyler Breeze. Inviertemela, ¿eh? Inviertemela si te atreves. Y vamos a buscar el pin. Vamos a buscar la cuenta de tres, chicos. Creo que esto es suficiente. Vete. Uno, dos y... Tres. Vale, vale, vale. Estaba temiendo que se levantase Tyler Breeze, ¿eh? Venga. Ganamos el combate. Casi cuatro estrellas. Ha sido un buen combate. Primero ha dominado él. Luego yo. Nos da la vuelta. Le esquivamos el remate y finalmente sentenciamos. Creo que ha sido un buen combate. Si no llego a invertir ese remate. Créedme que... Que estábamos fuera, ¿eh, chavales? Pero lo hemos hecho guay. Venga, va. Que nos lo hemos currado. Y vamos a por una nueva semana aquí en SmackDown Live. Bien, chicos. Acabamos el combate. Ojo, Jack Gallagher. No entiendo qué haces aquí, tío. De verdad. Hay cosas que... Que deberían ser retocadas, ¿eh? Porque... Te parece que hay gente y te sueltan nombres random que no tienen nada que ver. Así que... Vamos a hacer un corte y vamos directamente a por la próxima semana, chavales. Ojo. Payperview mensual. Vamos allá, chavales. Y vamos a ver si nos han colocado en algún sitio. Vamos a hablar con Fandango que la semana pasada... Bueno, ya llevamos dos semanas destrozando a su compañero. Pues no. Fandango parece ser que nos tiene a precio. Así que nos habla bien. Vamos allá, chicos. Que tengo curiosidad a ver qué... Qué nos han hecho. Si nos han metido en un maldito pre-show o en un combate dentro del Payperview. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué me tienes que decir? Venga. El público está agitado esta noche. Mejor darles un buen espectáculo. Gana este combate en Extreme Rules. Así que... Me va a tocar mirar la pizarra y combate contra Tyler Breeze. ¿Vale? Así que parece ser que vamos a sentenciar la rivalidad. Estamos dentro del show. Así que hay que aprovechar esta oportunidad. Sí o sí. Venga, let's go. Nuevo Payperview. Nueva oportunidad que tenemos. No vamos a defraudar. Ya hemos ganado en dos ocasiones a Tyler Breeze. ¿Por qué una tercera, eh, chicos? Aquí en Extreme Rules. Creo que es un combate normal, ¿no? Sin más. Creo que no hay normas extremas ni nada por el estilo. Venga, he saltado la de Tyler Breeze porque quiero empezar ya a luchar. Y no sé si lo dejaremos por aquí el episodio o haremos otro más porque, bueno, tendría más sentido dejarlo por aquí ya que sería acabar la rivalidad de Tyler Breeze. Pero veremos, veremos a ver qué pasa que puede pasar de todo. Ya lo sabéis. Venga, Breeze. Que quiero llevarme esta victoria en Extreme Rules. Ganándote a ti. Por supuesto que sí. Vale, vamos a hacerle otra llave más. ¡Wow! Menuda fuerza, eh. Tiene nuestro Rollsito. Esos pectorales ahí que marcan el Rollsotin. ¡Oh! Rodillazo en esa carita guapa que a Tyler Breeze tanto le gusta. ¡Uy! No sé por qué no ha hecho la llave, eh. Porque sprinté haciendo la llave y ese movimiento lo podía haber invertido. Así que fallo mío. Bien, ahora. Muy bien, Rollsot. ¡Oh! Codazo. Creo que se lo ha invertido. Efectivamente. Tiditi. Y a Tyler Breeze lo estamos dominando a la perfección, eh, chavales. Combatazo que estamos haciendo. Gran inicio. Tiene un muñequito negativo, por lo tanto no puede esquivarnos nada. Vamos a aprovechar y vamos a saltar desde lo alto de la tercera cuerda y le va a caer todo el Rollsotin encima de Tyler Breeze. Aquí está el codazo de de los fans. Le vamos a llamar ahí. El codazo del Rollsotin. ¡Oh! Ahora sí que nos lo esquiva. Y tal como sube baja Rollsotin. Venga, let's go. ¡Oh, mierda! Ahí he estado yo mal. ¿Dónde vas? ¡Uy! ¿Va a saltar? ¿Vas a saltar también Tyler? A ver si a él le sale bien. No, nos manda a levantar y seguramente ahora se bajará de la cuerda efectivamente. Dando la vuelta a esto, ¿eh? ¡Jope! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Rollsotin! Repito, no sé si es un combate normal. Yo diría que sí. ¿Dónde lo pone? Opciones del combate. Objetivo. ¡Uy! No sé dónde lo pone. Ah, reglas del combate. Soy ciego. Descalificación. Sí, vale. Es un combate normal sin más. Digo, al ser Extreme Rules a lo mejor se lo han currado estos... esta directiva, ¿no? Pero parece ser que no. Que todavía no asistimos a ese tipo de combates. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vamos, Rolso! ¡Salté! ¡Salté! ¡No! Contra el protector. ¡Venga, Tyler! ¡Salta, hombre! ¡Sea un hombre! ¡Se valiente! ¡Toma! ¡Por valiente! ¡Oh, mierda! ¡Oh, vaya golpe que nos manda abajo! Así que quien ríe último ríe mejor y acaba de aplicar esa dicha Tyler Breeze, ¿eh? Compañero, estás pegando al aire. ¡Wow! ¡Wow! Bien, 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 bien. A ver si le aplicamos el salto. ¡Toma ese codazo! ¡Wow! Eso duele, chavales. Voy a aprovechar y voy a intentar recuperar para poder invertirle al menos una vez en el caso de que se complique la situación, claro. ¡Wow! ¡Vaya doble patada! Vamos a intentar hacerle el movimiento personal. Ahí está, Dirty Ditz para Tyler Breeze y creo que voy a probar el remate directamente. Creo que sí, que se lo podemos aplicar. Venga, let's go. Vamos, Rolso. ¡No! Nos lo invierte, chavales. Se lo he invertido, ¿eh? No, no se lo he invertido, pues. ¡Eh! ¡Wow! Menuda patada, tú. ¡Wow! Estamos jodidos, ¿eh? ¡No! Remate de Tyler Breeze que nos abre una brecha en la frente. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Mierda! ¡Wow! Menos mal. Pensaba que me lo esquivaba eso también. Está el combate al rojo vivo. Esta... Está complicado. Está complicado. Es lo que está, chicos. Va a costar mucho, ¿eh? Ganarlo. Más de lo que en un principio nos había dado la impresión. A la que me esquive algo, mal, ¿eh? A la que me esquive algo, muy mal, ¿eh? Porque estamos, fijaos, agotados por completo. La salud muy baja. Venga, va, rojo, hazlo por el universo y hazlo por todos los seguidores del canal. Otro rodillazo, a ver si le aplicamos. Ahí está. Y tenemos un movimiento personal, ¿eh, chicos? Tenemos un movimiento personal que voy a tratar de aplicárselo ahora mismo. Venga, por favor. Por lo que más quieras, Tyler Breeze. Pórtate bien. Sí. Ahí está. Dirty Ditz con sangre incluida y voy a aprovechar para buscar la cuenta que está tocado. Está KO con la sangre. Cuenta de dos y... Cuenta de tres. Ganamos el combate aquí en Extreme Rules. Nos llevamos esta victoria en la realidad con Tyler Breeze en un combatazo. Vaya dos combatazos llevamos, ¿eh, chavales? Vamos a ver qué nos dice el nuevo Jack Gallagher. Vale, vale. Mira, fijaos. Le dice que le hemos hecho tragar sus palabras. Recordar que esta rivalidad con Tyler Breeze inició con él. Así que todos... Tres semanas nos ha dado solo 300 VCs y 120 de popularidad. La popularidad vale, pero solo 300 VCs que es menos de lo que ganamos en un combate. O sea, este año conseguir puntos es muy, muy complicado, ¿eh, chavales? Es muy complicado y creo que lo deberían mejorar porque tenemos que conseguir puntos para abrir cajas y se hace muy complicado. Chicos, yo voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Hemos terminado esta rivalidad con Tyler Breeze y creo que es buen momento para cerrar el vídeo, ¿vale, chavales? Así que nada, si os ha gustado dejar un like para seguir con la serie, suscribiros si sois nuevos y dejar un comentario con vuestra opinión y nos vemos en el próximo capítulo del modo carrera. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!